Nosotros vemos que en la figura hay el valor de X, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tú tienes que ver por acá es lo siguiente, ¿no? Si este es 90, se supone que este pequeño angulito también vale 90, ¿no? Ya, pues. Y si este 90 también está en esta posición, el cuadrilátero pequeñito que estamos viendo por acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser inscriptible, ¿verdad? Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene trazar, ¿qué cosa? La otra diagonal. Entonces, si trazamos la otra diagonal, por acá podemos trabajar el choque rebote, ¿sí o no? O sea que si este vale X por choque rebote, este también tendría que valer, ¿qué cosa? X, ¿sí o no? Pero fíjate bien, este X al final viene a ser un ángulo inscrito para la circunferencia, que estaría trabajando con este arco. Y el arco vale el doble del ángulo inscrito, o sea, vale 2X. Acá también podemos decir que si C es punto exterior, y acá tenemos punto de tangencia y punto de tangencia, se supone que estos de acá que vienen a ser tangentes, ¿no? Entonces, es un caso especial de ángulo exterior formado por dos tangentes, ya que la suma de este arco más este ángulo es 180, ¿no? 2X más 20 es igual a qué cosa? 180. 2X es igual a 160. ¿Dónde X cuánto vale? Vale 80, ¿no? 2X. 1X. 1X.